Ok, ajá, muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, no hay duda, este, pues sí, creo que lo hemos logrado, lo hemos conseguido, tío, finalmente, tras unos cuantos cambios de software, software, hardware, este, todo, todo y nada. Este mousepad, creo que sea de, de chichis, ¿saben qué? Sí, decidido, vamos, uno de estos días, este, vamos a hacer una misión, hace rato acepté una misión de este negro, fue muy sencilla la misión, la verdad, no la pude grabar por cuestiones técnicas, pero bueno, este juego tenemos que pasarlo eventualmente, vamos a ver qué más encontramos por aquí, porque hay muchas cosas divertidas que podemos tomar realmente. recoger, este, si no me equivoco, todo, todo tomo yo, déjame abrir la puerta, porque para el Feng Shui, este, bueno, mi propuesta número uno es pasar el juego, ok, entonces, para eso tenemos que hablar otra vez con Sinamuy, nuestro buen amigo Sinamuy, Sí, lo puedo, señor, por supuesto Necesito su comprensión, por favor Voy a hacer algo importante En mi vida Ok Nada mal Sí, sí, no me voy Pues soy libre, estoy feliz porque soy libre Soy un joven libre Hace rato podía abrir esa caja roja, ¿no? Ah, soy una joven libre, de hecho, asiática Pero bien parecida Bien parecida, sin duda Está muy bajito el volumen del sistema, ¿no? Estoy loco A ver, un segundo Vamos a intentar subir el volumen Oh, eso está mucho mejor, sí Para que sea más envolvente Este pedo Bueno, ya vi para dónde es Para allá La verdad no temo No temo nada Ya En esta vida ya No hay que temer Ok ¿Y cómo están, eh? ¿Cómo les ayuda en su vida? A mí muy bien Gracias por la pregunta Oh Está ocupado ¿Qué no ves? No es correcto No es correcto, estás correcto Oh, sí Una confiable Rusty pipe Pero yo creo que aquí Me parece que tienen vida estas cosas Así que es bueno utilizarla ¿12 dólares? ¿Cómo hay gente que nada más carga 12 dólares en su cartera, no? Hijos de puta Hijos de puta O sea, en América no les va tan mal Según yo Ganan bastante bien Por hora, pues Yo no sé si la gente Le vale verga Van bien endeudados por la vida Los pendejos Si me dieron la oportunidad de vivir en América un tiempo Me iría súper bien ¿Por qué estoy cansado? ¿Tengo daño? Sí, tengo ¿Por qué tengo daño? Ah, bueno, ya, perdón No me voy a distraer No me voy a distraer ya Con cualquier zombicucho Que vea por ahí Con 12 dólares Oh, con ese patea Oh Dato Información que cura Sandías que Cámara perra O sea, dices help Estás gritando Ves a una mujer Que necesita de tu ayuda De tu auxilio Y te pones a gritar help Cabrón, ayúdame tú a mí Pues si, en este mundo, ¿qué? Necesito A ver Ah, ah Le puedo poner pausa bien chido Y agarrar mis cositas Podría haberlo quemado Con todo y todo al bastardo Pero no 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 se lo merece Oh No lo equipe bien A ver Rusty Pipe Y buenas tardes Como les digo De Miguel El objetivo del juego En esta ocasión Es rescatar Primero que nada Este civil Que está ahí Vamos a ver Ey, tío Déjalo Él no se merece Eso Me entiende Me entiende Tú me estás oyendo Tú me compre Ah, no Que soy Soy china, ¿verdad? Me estás oyendo Él no merece Tú de eso No Muere Bastardo Ya no grites Ya, relájate A ver, ya Qué pedo Qué pedo Oh, fuck Y ahora vas a querer sexo, ¿no? Bastardo Cerdo Impresor Ya ves No, gracias Perro Chido Bueno, pues ya tengo 500 de experiencia A ver, ¿qué? ¿A dónde te sigo? Dices que te siga tú Hagrid ¿O cómo te llamas? Henry Harris Harris Esperate Pues aguanta, güey Pues Mi, 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 mi Nada, ya estoy, güey, güey Aguántame ¿Qué pasó? Estoy tomando cookie, carnal Estoy lastimado Por Mi auto-vida Ah, ¿verdad? ¿Qué dijo, perro? ¿Ah, sí? No me digas Perro Llégale, entonces Ah, sí? Me vale ver acá No, no es cierto No, está bien Ah, ok, gracias Bueno, este Sean Ay, güey Esta compu tienes Y todo el pedo Me llevo aquí La batería de la computadora Nada, tío Me dijiste que me llevo Lo que yo quisiera Aquí el El Herald Except Vamos a abrir aquí Me llevo tu dinero Tu Coca-Cola Por salvar tu vida ¿Qué más puedo llevarme? Es todo para ti ¿Esto vale tu vida? No, no es cierto ¿Te crees? Ah, esta es la mesa Que me decías Carnal Pues nada Qué bueno Felicidades Congratulation Oye, amigo Este Me despido Porque yo creo que Ya aquí Me lanzo Me tiro a la verga Este Nada ¿Todo bien? ¿Te dejo bien? Ok, ok De hecho Es que es repetitivo Vamos a ver Mira, aquí tenemos un Flimsy Baseball Bad Este Vamos a crear algo ¿Por qué no? Podemos crear Esto Vamos a crear Pero mejor lo hago con un Un batechido Un batechido que algún día tenga Mejor Algún día I look forward to Someday Y ni me digan que no me despedí Porque fui a despedirme de Hagrid Este Nada Que no No está de más Tío Si De por sí me siento un poco Ya sabes Un poquillo Cansado Tal vez no debería de tomar todas Porque Joderle Oh my god Oh my god Ah Su puta madre Oye 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 Tío 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 Ok Ok Ya entendí Ya entendí todo Ya entendí Ya entendí Ya entendí Lo que quieren que haga No si me muero De verdad tío De verdad que De verdad que No va a ser nada Nada conveniente Se los juro que No piensen que soy malo No es que sea tan malo No No A ver Necesito unas cocas Ahora sí Con urgencia Donde hay cocas Cuando se necesitan Unas coquitas Por ahí ¿No? Nada Nada que le sobre Tío Me llevo mejor Esta cosa Gracias a Deus Otra coca Esos ni siquiera salen No estoy viendo Ni que estoy agarrando ¿Por qué no salen En el mapa Los que corren? Que miedo Miren ¿Qué les parece? Voy a llegar A esa cosa Que está a 60 metros De aquí Duck tip Ok Y Y nada Así me veo yo Cuando corro También Que miedo Que terror Muy bien Mira mientras no corran Ok 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 Tal vez A ver Mira lo que necesito Lo que necesito Es armarme otra vez Chicos Yo sé que este juego Es muy intento Ya casi llego Ya casi llego Se los juro Oh miren Puedo utilizar esta cosa Ahora si Vamos a ver No me equipe con nada Tío Bueno un cuchillo Un buen cuchillo La vieja confiable Además soy asiática Los asiaticos Todos los asiaticos Saben usar cuchillos Todo el mundo lo sabe Ah 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 Hijos de puta No puede ser No Perdí 48 dólares Qué pena Me dio eso La verdad Me gustaría decirles Que están difícil Pero la verdad No Pero ahora si A ver Lo siento Si Lo siento Si soy malo No se preocupen El dinero El dinero es lo de menos Además Ya esta verida Ya esta verida Osea Desde el principio No había muerto No había muerto Para nada En la vida Ok Y ustedes no lo vieron Pero hice otra misión 8 dólares Ya ven Estamos más cerca De la meta De las 48 dólares Qué pena Me dio Bueno a ver ya Lo bueno es que no aparecí Muy lejos Oh qué es eso Nada que lo tomo Dío Oh hijo de puta A ver Tranquilízate Tío Dios Dios santo Ah bueno Si es cierto No me acuerdo Que me había enfrentado Contra los que corren Y de ahí Derivó Que me mataran Wow Wow Salvajismo Que no ves Que estoy bebiendo Un refresco Esa es mal educación Si Mal evocado Te pico en cachitos Perfecto 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 Me gustan las patadas Creo que ahora en adelante Me voy a dejar a patear a todos Ok Ok ya le agarro el pedo Entonces mira Patea 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 Oigan Ya me estoy sintiendo mal Todas estas eran personas Ya me estoy sintiendo mal Ellos no decidieron ser zombies Bueno Ya tengo más dinero Del que había perdido Ah no Solo tienen 6 dólares Porque estos Bueno También andan en En Narafors No digo Digo en Con bikini Y así A ver Córtale la cabeza Tío Córtasela Que se la corte Este tío Bueno Creo que aquí Le voy a dejar Ya llegué a donde Tenía que llegar Oh Esta perra Tiene un cuchillo Cuidado ¿Dónde Aprendiste eso? ¿Eh? ¡Zorra! Bueno Que nada Que aquí le dejo Fue un placer Fue un placer Para mí Estar con ustedes Este día De hoy ¿Ok? Perfecto